¡No, no, no, no! Gozaría la victoria, el amor El funcionario con funciones, el poeta cambiando de voz Los dos haciéndose pedazos contra el temil de amor Los dos haciéndose pedazos contra el temil de amor Si le pregunto a los presentes a cuál de los dos le van Los despeinados al poeta y los peinados al suicidio Y solo yo lo apuesto todo a la mujer Hicimos el amor en la ventana Y el vecino de enfrente se quejó Eso no lo sabías, no lo dije Qué ventana mejor se humedeció No llegué a ir al mar, pero fui al pueblo Y en el lugar donde iba tu voz Siempre se hizo silencio, un gran silencio Nadie ocupó tu silla, tu canción Hay que salvar esos recuerdos De todo lo que fue ruin Hay que salvar esos recuerdos Para salvarte a ti Hay que salvar esos recuerdos Para salvarte a ti Hay un amor que da algo diario Que te va a comprender Y otro que canta y eterniza Que te hace trascender Y otro que canta y eterniza Que te hace trascender Cada cualdad de lo que tiene Uno nos da necesidad Y otro regala las palabras Veremos que dura más Y otro regala las palabras Veremos que dura más Hay el amor omnipotente Hay el amor desesperado Que descorazón a las piedras Que es más semilla que semilla Que es más arado que el arado Hay el amor, de amor, de amor Hay el amor como una tumba Hay el amor de laberintos Más complicados que un sombrero Hay el amor cercano a Cristo Mi amor no ha sido tan tremendo Ni tan ancho, ni tan bello Ni tan triste Ni tan sabio Ni tan solo Ni tan loco Ni tan todo Ni tan nada Pero canta Pero canta Pero canta Pero canta Pero canta Ni tan solo Ni tan solo